Ladies and gentlemen, les rogamos escuchen con atención. Después del fin del mundo hemos sido víctimas de la catástrofe musical. Sus únicos sobrevivientes, Julian Oviedo y el Happy, son los encargados en esta misión. No siento mucho para ustedes, pero estoy en el fin del mundo. Aquí de nuevo el chiquitico y el rapero, que para ser sincero, pájaros de balabuelos, los tenemos quick. Llega el fin del mundo para los perros balabundos, se suiciden o se escondan para que escuchen este ritmo. La combinación fue fuerte, melodía, flotarendo, acompañado de carimba. Y las mujeres comentando, dibujando, que Julian Oviedo y el Happy va bailando su en la vida misma. El Happy, son los encargados en esta misión. Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. Eh, eh. Eh, 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 eh. de Yonky haciéndolo como lo hacía él. La muñeca loca por conectarlo. Ese es su sueño, que lo hacemos su dueño. Estas son las cosas que preparan la mamá. Ella quiere vernos a los dos, pa meternos en su lama. Yonky, matala, matala, matala. Después choco, te asegura que va a rematala. Esa niña es una perversa, esa niña es una canalla. Me gusta cogerse pa' eso, pero nosotros estamos en talla. El mundo diciendo que... Choco tú primero, yo Kiko, él es tu primero. Yo Kiko, él es tu primero. Yo Kiko, él es tu primero. Con la locura, él es tu primero. Yo Kiko, 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 él es tu primero. Para el F manejar a los enfermeros. Vamos a darle lo que estás buscando. No le damos tanto rollo a la azúcar. El otro día le encontraron llorando. Porque está loca por un tema de nosotros juntos. A ella le gusta el tema de para pa pa pa. Entre un pipi y la bolsita de merienda. A ella le gusta el tembe, burla y te enfiebre. Meneate, meneate, meneate que eso no te gobierna. Vente pa la parándolo y paré pa tu. Pa todo lo que vendieron que tanto. Pa ti, pa ti. No se preocupe que seguimos y tanto. Yo Kiko, él es tu primero. 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 Él es tu primero Kiko, él es tu primero. Ella siempre está en las mismas Siempre está en los mismos Vamos a darle un boom para que llene al campismo Pa' que se denle fue el callineo Se lo dice tú, se lo digo yo Mano para arriba que todo se pateó Gracias por ver el video You raise me up so I can't stand our mountains You raise me up to walk on stormy seas I am strong when I am on your shoulders You raise me up to more than I can be I am strong when I am on your shoulders You raise me up so I can stand our mountains You raise me up to walk on stormy seas I am strong when I am on your shoulders You raise me up to walk on stormy seas